Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Susan Prieto, soy cantante y bueno, youtuber, instagramer, soy muy activa en las redes sociales. Mi contenido en general es muy variado, yo principalmente soy cantante, empecé subiendo videos cantando en mi página de Facebook, después me mudé a YouTube, últimamente subo muchos videos cantando en Instagram, pero no solamente hago contenido musical en donde hago covers o canto mis canciones, también subo videos de maquillaje en donde hago mini tutoriales, pruebo productos, armando looks, armando outfits y bueno, también es otra de las cosas que las chicas siempre me preguntan, así que todo lo que ellas me piden, yo lo hago y comencé así, a subir videos, a subir videos, de ahí me pasé a Facebook y me di cuenta que en Facebook casi que viralizaba todos mis videos comenzaron a moverse muchísimo, muchísima gente los compartía y estuve mucho tiempo en Facebook, tengo seguidores de muchas partes del mundo y eso me parece una locura, ¿no? Poder llegar tan lejos con lo que me gusta hacer. Mi consejo para todas esas personas que quieren volverse creadores de contenido en las redes, depende de qué red social, pero para todas aplica el mismo consejo de ser perseverantes y renuévate y también hay que ser muy creativos, tratemos de no copiar al resto, no subir exactamente lo mismo que ya se hizo, sino que busquemos más ideas, hagamos cosas nuevas, eso es lo más importante para un creador de contenido. Gracias amigos de Huella Digital, me ha encantado estar con ustedes, yo soy Susan Prieto y me encuentran en todas mis redes sociales como Susan Prieto o Susan Prieto Oficial, en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, en Instagram, que es donde estoy mucho más activa.